Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo, mira, sofía, no puedo seguir al libro y no voy a ti de ronda, sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo, no, no, mira, sofía, Siento mirada, sigo, siento mirada, soledad Polites, queramos polites, todo ya pasó, todo ya pasó Sé que te corté las alas y has visto volar, he visto llorar Ya no te creo, ya no te deseo, heo Solo te dejo, solo te deseo, heo Mira, son mirada Mira, son mirada, 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 son ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!